¡Ay mamá, se me rompió el delantal! ¡Ah! Yo sé la causa. ¿Qué blanqueador usas tú? Bueno, uno de esos cloros que dicen que blanquea. ¿Pero cómo? ¿No usas clorinda? Con clorinda no te pasaría esto. Vijita, escucha a tu suegra, que sabe más por vieja que por diabla. Usa siempre clorinda. Clorinda es muy concentrada. Y si la usan como se indica, resulta mucho más económica que todas sus imitaciones. Clorinda, siempre primera en sus tres tamaños. Cuando compre clorinda, exija que sea clorinda. Que no le pasen gato por libre.